de la ciudad de Buenos Aires. Estamos al piso de Radio Rebelde y estamos ya en comunicación con Santiago Roberto, legislador de la ciudad de Buenos Aires, por el frente de todos, para hablar de un tema central. Dejame que Santiago, te saludo. ¿Cómo andás? Estoy vamos acá con Nicolás Ducic, pero pongamos un audio, si te parece, escuchemos tanto a Fernán Quiroz que le sale a contestar a Trota, digo, para poner un contexto, y es lo que hoy se está discutiendo en las principales tapas de todos los diarios. Los chicos iban a volver a las clases, el gobierno nacional fue medio dudoso con la respuesta al principio del ministro, y era estajante, ayer miércoles se le dijo que no, pero bueno, hay un debate abierto, escuchemos el debate y lo resolvemos con el legislador en vivo. Los protocolos de educación, lo que nosotros hemos propuesto es un protocolo que es muy seguro, estamos proponiendo un máximo de 15 personas por turno, por escuela, y por supuesto que del otro lado lo que estamos buscando es evitar un daño social irreparable, podría ser un daño irreparable para él y para toda su familia. Cuando uno a veces escucha a ciertos funcionarios y dice, queremos priorizar los chicos que no tienen conectividad, queremos priorizar los chicos que no están teniendo vinco con la escuela, por supuesto que hay que priorizarlos, pero lo vamos a priorizar exponiéndolos en el marco de la pandemia, o vamos a tener la responsabilidad como estado de la ciudad de llegar a esos hogares. Nosotros ya hemos distribuido a más de 60.000 computadoras desde que empezó la pandemia, pero en los lugares de mayor desigualdad general. Nosotros, por supuesto, y yo lo soy, un promotor de regreso a la escuela, pero cuando la salud lo permite. No podemos poner en riesgo ni a nuestros docentes, ni a nuestros estudiantes. ¿A qué instamos si queremos seguir trabajando con el gobierno de la ciudad? A que garantice la presencia del estado, que la escuela vaya a los hogares de los chicos y chicas que están en mayor situación de vulnerabilidad. Escuchamos tanto al ministro de educación, Nicolás Trota, como también el funcionario de la ciudad de Buenos Aires, que hablaba sobre el protocolo de volver a las clases. Estamos hablando de 6.500 chicos, Santiago. ¿A vos te parece que la ciudad de Buenos Aires no puede resolver 6.500 computadoras para que los chicos, como bien decía ahí el funcionario, no tengan un daño irreparable? Pero que no es no tener clases, sino es contagiar a su familia y que alguno muera, porque ese es el verdadero daño irreparable. No sé si se me escuchó el saludo, pero reitero los buenos días para todos. Agradecerles el llamado. Y te aclaro algo. Nosotros trabajamos en forma permanente, los diputados de la Comisión de Educación, porque somos quienes recibíamos las consultas, la verdad, las dudas, la incertidumbre de la comunidad educativa, principalmente de los padres, cuando empezó a circular estas noticias de el regreso a clase en las escuelas porteñas de los barrios más vulnerables. Es más, si uno hace un pequeño raconto, ve que las primeras noticias hablaban no de estas escuelas, estos espacios digitales, sino hablaba de una apertura total en las escuelas de los barrios más vulnerables, que fue una noticia que lanzaron en Infobae, y como no hubo una buena repercusión, inmediatamente las dirigieron. Después hablaron de la apertura de las escuelas, y lo último tiene que ver con esto de los espacios digitales. Si uno analiza, porque esto es el fiel reflejo de cómo nos gobierna el PRO en la ciudad de Buenos Aires, que nos gobierna con anuncios mediáticos, anuncios marketineros. Lo que sucede es que frente a esta pandemia, estos anuncios hacen aguas, y el resultado no son equivocaciones, sino significan mayor cantidad de contagios, y principalmente en este caso que hablamos de nuestros chicos de los barrios más vulnerables. Uno analiza en concreto el informe, y no dice nada de lo que están planteando estos chicos. De hecho, hay un Consejo Federal de Educación que está integrado por todos los ministros de educación de todas las provincias, incluso la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, en donde realizó un protocolo de 33 puntos que habla de cómo hay que hacer el regreso a las clases presenciales, el regreso a los chicos a la escuela. Este protocolo de los 33 puntos, solo cumple 8 que tienen que ver con lo enunciativo, no en lo concreto. Lo que le quiero decir es que este protocolo enuncia de que evita poner en riesgo a los chicos que van a concurrir a esta ciberescuela. Ahora no lo explica por qué, porque si uno lo analiza concretamente, este protocolo significa, no 6.000, porque dijeron primero 5.100, después 6.300, y el protocolo habla de 9.800. Ahí te da una pauta de cómo ellos van cambiando permanentemente, pero el papel habla de casi 10.000 chicos y 3.600 entre docentes, no docentes y funcionarios del Ministerio de Educación. Pero no nos dice cómo. Disculpame Santiago, pero el número es importante porque, digamos, evidentemente no tiene ni idea a quién le va a esa política, pero que además yo me animo a decir que son más de 10.000, porque puede ser que vos tengas una computadora en tu casa, pero no significa que ande bien y que esté en condiciones para que vos puedas afrontar lo que tenés que afrontar. Según usted, el problema de conectividad es un 47% del total de la población de los casi 600.000 alumnos que concurren a escuelas públicas en todos los niveles en la Ciudad de Buenos Aires, según usted. Y es un problema no sólo de los chicos, sino también de los propios docentes, porque recordemos que los docentes en la Ciudad de Buenos Aires cobran salarios por debajo de la línea de pobreza y no está garantizada la conectividad, que es una discusión que nosotros desde el frente de todos venimos planteando desde el minuto uno que se suspendieron las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires. Y que le pedíamos al gobierno de la ciudad en un primer momento que realice las obras de infraestructura para garantizar las obras, las conexiones, la conectividad, el wifi en los barrios más vulnerables y transcurridos los meses y no haberse iniciado esas obras, en el mes de julio yo presenté un proyecto y le dije, es más, con los números de partidas le dije, se vienen agarrando más de 10.000 millones de pesos el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires por tener la mayoría de los edificios públicos cerrados. Con menos de la mitad de eso se resolvía el problema de la conectividad en la Ciudad de Buenos Aires, en los chicos que concurren, no sólo a las escuelas públicas, sino en las escuelas privadas con subsidio estatal de cuotas cero, se denomina. No hemos tenido respuesta. Nosotros en la legislatura no se discutió este protocolo. Es un protocolo que no cuida a nuestros chicos. Además, si uno analiza lo que se presentó formalmente ante el Ministerio de Educación de la Nación de la República Argentina, no habla, están preocupados por los chicos, no tienen contacto con el colegio en estos seis meses. Este protocolo hablaba de que se abrían los espacios, los ZUN, los espacios de conexión en las escuelas, pero no hablaba de un acompañamiento, un acompañamiento pedagógico. Claramente decía de que los chicos iban a tener autonomía en el trabajo dentro de las escuelas. Entonces, esto no viene a resolver lo que ellos están planteando. Lo que ellos van haciendo es van modificando su discurso en base a lo que ven que le van preguntando en los distintos programas periodísticos. Santiago, ¿cómo andás? Jimena Riveros, te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Santiago, a mí, digamos, uno puede pensar de una u otra forma, ¿no? Pero acá lo que a mí hace que me ponga un poco nerviosa es la ausencia total del sentido común. Digamos, porque uno puede entender, el gobierno porteño puede decir, puede discutir el tema de la guita, o de por qué cree, qué, pero esto específico, en un contexto de pandemia, es locoide, es algo que carece, digamos, no tiene justificación política desde ya, pero no tiene justificación lógica. Entonces, es como muy alarmante, muy alarmante, que con diez mil casos, como hubo, diez mil quinientos y pico, un municipio como la ciudad autónoma de Buenos Aires, se proponga, se plantee desde sus autoridades, el volver a clases con los pibes. Exactamente, sería importante de que puedan participar en las discusiones de la comisión de educación en la legislatura porteña, hubo una el viernes pasado, que justamente este tema no estaba en la agenda de la comisión, los diputados del frente de todos, junto con los de la izquierda, le pedimos al presidente un orden de día especial para discutir este tema, porque no estaba, parece que no era importante, y si uno analiza el resto de los países, en qué momento de la curva epidemiológica, qué palabra complicada, autorizan el reingreso de las clases, hablan de un nivel de contagio entre cincuenta y cien casos diarios, nosotros ayer hubo mil quinientos casos, el virus están a todos lados, el contagio es comunitario, y nosotros vamos a exponer a los chicos en lugares cerrados, a los docentes, a los trabajadores no docentes, a los funcionarios, a los representantes del Ministerio de Educación, porque tampoco no explicaba quiénes van a ir, en qué proporción, no explica nada eso, son todos los títulos mediáticos, en lo concreto no asevera nada cómo nos va a escuchar, pero lo cierto es, nos vamos a juntar en espacios privados, la mayoría va a tener que tomar transporte público para poder llegar a la escuela, y además nos decían que iba a ser por turnos, que van a tener que sacar, pedir el turno por internet, justamente los chicos que no tienen conexión a internet, y otra discusión que nos querían dar, y fue, la verdad que tiene que ver con lo que vos planteabas, de lo poco razonable o lo ilógico que se da a veces la discusión, nos llegan a plantear de que no es importante el tema de la conectividad, estamos hablando de la continuidad de la escuela a través de clases virtuales, y si no tenés conexión a internet, si no tenés una computadora, no hay forma que vos puedas continuar, y no es una cuestión de recursos, eso está claro, y hay dinero suficiente, y hay partidas específicas para poder resolver el problema de conectividad, no sólo a estos 10.000 chicos, a todos los que concurren a las escuelas públicas porteñas. Estamos con el legislador Santiago Roberto, hablando del tema que nos preocupa a todas y a todos, porque es una situación compleja, la de que cada uno de nosotros, como padres, madres, con nuestros chicos, ayudando a hacer la tarea, docentes que también, incluso no tienen las herramientas necesarias, muchos de ellos, para poder afrontar esta situación, pero lo que sí estamos completamente de acuerdo, la comunidad educativa, es que no podemos arriesgar a los pibes, y menos podemos poner adelante, como carne de cañón, a los chicos con menos posibilidades, lo que vos planteás, es además producto de la desinversión en educación, porque claro, no todos los chicos viven alrededor de la escuela, porque recordémosle a la ministra de educación, Soledad Cuña, que salió a hablar, que dice, el problema no es la conectividad, sino lo difícil de mantener la educación a distancia, sí, a distancia de 50 cuadras, como mucha gente vive de las escuelas, digo, porque no hicieron una sola escuela, por más que tienen números, digo, hay un problema de infraestructura escolar. Ahora, la pregunta sería, Santiago, ¿cómo le cuesta a la oposición poner en cuestión al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que cuando uno echa un poquito de luz a lo que hace Horacio Rodríguez Larreta en cabeza del gobierno, es realmente desastroso, ¿no? Pero, ¿cómo cuesta poder instalar este tema? Porque hoy se va a hacer un abrazo al Senado de la Nación, pero habría que no abrazar a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, no sé, habría que irse a vivir a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. No, claramente, pero bueno, una de las pocas cosas que se pueden rescatar de esta pandemia es que visibiliza, y en algunos casos pone en la agencia mediática de los medios que no tocan problemas a la ciudad, casos que antes no podíamos discutirlo. Hoy se está planteando el tema de la discusión, y el ministro Nicolás Trota permanentemente habla de que lo desigual que es la Ciudad de Buenos Aires, el problema de la educación pública, de la desinversión que se viene dando, es un problema que ahora estamos hablando, pues es un problema que venimos desde hace 13 años discutiéndolo, de que tiene una reducción del presupuesto de más de 10 puntos. Cuanto más tendríamos que aportar a la educación... ¿Cuál es el número? Perdóname, Santiago. ¿Cuál es el número? 13% menos, si uno analiza presupuesto, la torta del presupuesto que iba a la educación en el año 2007 con el presupuesto de este año, son 13 puntos menos que van a la educación. Esto está hablando, pará, de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de la Ciudad de Buenos Aires, sí, sí. O sea, de la torta, estás hablando de, no en términos de números, sino en términos de proporción. El porcentaje que se destina al presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires al 2007, del que se destina al 2020, es un 13% menos? Exactamente. Casi como Patricia Burri chacándole a los jubilados, ¿no? 13%. Sí, no, y exactamente, y inversamente proporcional es lo que crece el presupuesto en las partidas de seguridad, digamos, ¿no? Porque es lo que venimos planteando y es lo que nosotros decimos. Porque aparte, esta medida, estas ciberescuelas que quieren abrir estos espacios digitales, no es tan pensado para los chicos de zona norte, son tan pensados para los chicos más vulnerables, que son los chicos que más tendríamos que estar cuidando, porque son los chicos que viven en las peores condiciones edilicias, porque viven en asignamiento habitacional. La mayoría de nuestros barrios tienen problemas con servicios esenciales, como el agua potable, las cloacas, y además tienen problemas de malnutrición. O sea, son los más proclives de enfermar y son los que nosotros vamos a exponer. ¿Por qué? Porque hay una decisión política de no acortar la brecha digital, que en los hechos concretos significa garantizar conectividad y que cada uno de los chicos tenga una computadora. No le pedimos nada. ¿Saben cuánto es la plata que va a destinar este año al gobierno de la ciudad para pagarle wifi a la red de subterráneos, al metrobús y en las en las plazas de la zona norte de la ciudad? Mil novecientos millones. ¿Cuánto es? Ese dinero, mil novecientos millones de pesos. Ese dinero tiene que ser volcado para garantizar la conectividad de los chicos. Perdóname, ¿a qué le vamos a pagar mil novecientos millones de pesos? Y entiendo que es una empresa del grupo Clarín, no tengo el nombre preciso, pero entiendo que es Fivertel. Fivertel, ¿y para qué le vamos a pagar? Digo, perdóname que respita, pero hay que repetir. Para que de buen falle en el subterráneo, en el metrobús y en espacios públicos en plazas de de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Es que hay una cuestión de concepción, claramente, o sea, hay intereses creados, el gobierno porteño tiene intereses creados en 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 algunos en los medios de comunicación, en las plazas que 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 han arreglado trescientas veces la misma plaza, pero no es prioridad la educación de los pies porteños, no, no es prioridad, no es no es prioridad, entonces, como no es prioridad el que el que el aquel que se quiere educar, que pague, que se arregle, digamos, tiene que ser una familia de clase media alta, porque hoy por hoy los valores no 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 aplican para una familia de clase media baja, lo que sale hoy. Bueno, eso es otra cosa que nosotros estamos detectando y que conversamos con los gremios, que el problema de la conectividad en un principio era principalmente de los barrios vulnerables. Hoy, en estos cinco o seis meses que ha transcurrido del aislamiento, primero el aislamiento y ahora el distanciamiento obligatorio, el problema de la conectividad ya es un problema de muchas familias de clase media que producto de la crisis económica no pueden seguir continuando apagando el abono de internet. Por eso celebramos y apoyamos la medida tomada por el gobierno nacional de decretar el servicio de telefonía y el servicio de internet como servicios esenciales, digamos, ¿no? Estamos poniendo las cosas en su debido orden y es la discusión que estamos dando. Por eso es fundamental que los vecinos tomemos conciencia de lo que está sucediendo y al que no le interesa la educación pública, porque tiene una mirada distinta, neoliberal, ideológica, o por las cuestiones que sea, que sepa que si nosotros le cerramos la única oportunidad que tienen los chicos de los barrios vulnerables de capacitarse, de formarse, de poder ascender a mejores trabajos para ascender socialmente, toda esa planta que no se invierte en educación tiene que ir en patrulleros, tiene que ir en balas de seguridad, en cámaras de seguridad, porque los barrios más inseguros de la Buenos Aires son los barrios más desiguales. Entonces... Te hago una... Sí, perdón. No, no, pero para poder poner blanco sobre negro, Santiago, vos la propuesta que decís que estos mil novecientos millones de pesos que no están gastados, ¿no? Están en la partida del presupuesto del año. Buenos Aires Wi-Fi es el programa. Ese es el dinero con que se va a pagar a Fivertel la red de Wi-Fi en los subterráneos, en el metrobús, en el... No, lo que nosotros dijimos, nosotros hicimos, en el caso particular de dos proyectos de mi autoría, que estoy insistiendo permanentemente, que quiero discutirlos, porque no me entra en la cabeza por qué ni se dignan a mirarlos. Que uno, el de la conectividad, que es lo que yo planteaba del dinero que se está ahorrando por tener la mayoría de los edificios públicos cerrados, lo asumió el ENACON, hizo una prueba piloto en las comunas cuatro y en las comunas ocho, con los chicos de los barrios más vulnerables, que es entregar tarjetas, chip telefónicos, de tarjetas de internet, porque la mayoría de estas familias no tiene computadora. No tiene computadora, porque cuando Mauricio Macri era jefe de gobierno y Cristina Fernández, presidente, había un plan de conectividad, plan igualdad, conectividad, en donde se entregaban netbooks a todos los alumnos. Y la ciudad de Buenos Aires, con Mauricio Macri, jefe de gobierno en campaña, creó un plan Sarmiento en ese sentido. Cuando Mauricio Macri ganó las elecciones, ¿saben qué hizo? Discontinuó el plan nacional y discontinuó el plan Sarmiento en la ciudad de Buenos Aires. O sea, dejó de entregar computadoras no solo para los chicos de la ciudad de Buenos Aires, sino para todo el país. Déjame eso, Julián, déjame sumar algo, que es lo que dice Santiago, que las computadoras del plan Sarmiento, como el sistema de conectividad que contrató la ciudad, también le proveía el grupo Clarín. Ahora, pero el gobierno nacional, ¿no puede darle las seis mil quinientas, las nueve mil computadoras que faltan a los chicos? Nosotros le planteamos al ministro, perdón, le planteamos al ministro de esa posibilidad. De hecho, ayer, eh, 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 el Ministerio de Educación de la Nación entregó, creo que seis mil computadoras en La Rioja. Lo que entiende como gobierno nació, como el gobierno nacional, y nosotros acompañamos, es de que hay provincias que no tienen la solvencia económica que tiene la ciudad de Buenos Aires. Ah, claro, está claro. Tiene que tener una mirada nacional, y con toda lógica, es indiscutible. Como es indiscutible esto que estamos planteando en la ciudad de Buenos Aires, es indiscutible la mirada que nos plantea el ministro Toto, trata respecto que hay provincias que tienen mayores necesidades que la ciudad de Buenos Aires. Pero ¿sabes qué? Yo, yo, me parece que la propuesta tuya es concreta, yo quiero dejarla claro, que es, bueno, hay presupuesto para brindar internet en lugares que hoy no son necesarios, ¿no? Por cuestiones lógicas. Y que son más necesarias llevarlo hacia la conectividad de estos chicos, y estamos hablando, además, de la producción de de computadora. Hay un fondo, esto, esto, esto existe, digamos, reasignar partidas. Obvio, la ley de emergencias para eso. La ley de emergencias es exclusivamente para eso. De hecho, esta semana presentamos también, hemos descubierto, parte de la discusión de la legislatura es que ellos dicen que no tienen recursos, que no tienen recursos, es lo único que dicen. Nos cayó la recaudación, no tiene recursos. Entonces, como la discusión pasa por esos carriles, he puesto mucho énfasis en en analizar los números de la ciudad de Buenos Aires. Soy abogado, no soy especialista, pero como siempre nos plantean lo mismo, me preparo para las discusiones en ese sentido. Nosotros hemos detectado una partida de casi cuatrocientos millones de pesos de intereses, un título público de la ciudad de Buenos Aires que no lo utilizó, que estaba presupuestado y no lo utilizó. Con eso se resuelven las diez mil negros que está planteando el gobierno, que están faltando según el gobierno de la ciudad para estos diez mil chicos que no han tenido ningún tipo de conexión con con su docente. Con eso mismo. Bueno, será será tarea de los medios, de la política, tratar de instalar estos temas, que son tan claros, Santiago, cuando lo lo decís, y que a uno le da bronca que que no caigan de maduro, ¿no? Porque hoy en vez de ver en las principales tapas de los diarios que el gobierno nacional les prohíbe a los chicos volver a la escuela, porque eso es como esa es la foto, ¿no? Bueno, tendríamos que estar discutiendo estos cuatrocientos millones de pesos que quedaron varados en el presupuesto de vaya a saber quién lo pensó. Santiago, te pido por favor que la sigamos la semana que viene, tratemos de de no perder la continuidad para para poder seguir con este tema que preocupa ahí mucho, y que si no lo puede poner la ciudad de Buenos Aires, yo creo que el gobierno nacional podría, aunque sea dos mil computadoras, decir, bueno, aportamos dos mil computadoras, puede el la ministra de educación, la señora Soledad Cuña, poner el resto, digo, esa es la foto, me parece, ¿no? que tenemos que, que se tiene que lograr, ¿no? No las fotos. El gran desafío es que podamos debatir y discutir, me parece que si hay algo que tiene que ver con las con las representaciones en la Cámara, en la legislatura, o en los ámbitos de discusión que sea, tiene que ver para que nos escuchemos, que cada uno aporte su mirada desde los sectores que vienen, y que en conjunto podamos saber, resolver cuál es la mejor decisión a tomar. Claramente eso no se da en la ciudad de Buenos Aires, y es lo que nosotros estamos diciendo. ¿Cómo lo hacemos? A través de propuestas concretas, que las queremos debatir, digamos, ¿no? Así que... Santiago, un placer como siempre, un abrazo. Gracias, un abrazo a ustedes. Nos hablamos, ¿eh? Era Santiago Roberto, un legislador que la verdad siempre tiene la data muy clara.